Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por crear la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, especialmente tocando los temas de marketing, negocios y desarrollo personal. Pero básicamente tú puedes dejarme comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera, qué otro tipo de información te gustaría que compartiera, porque lo que hago es leer un libro por día y compartir cuáles fueron mis aprendizajes de ello para que tú también puedas implementarlos en tu vida. El día de hoy te voy a hablar al respecto de este libro, un tema muy interesante, de hecho uno de los temas más interesantes que me han solicitado en el Club de la Mente y es esto, ¿cómo ganan dinero los judíos? ¿Cuál es el ADN judío del éxito? ¿Por qué ellos son famosos y populares por tener más dinero que el resto? Incluso como un grupo social, étnico o como prefieras llamarle, muy reducido, conforman menos del 1% de la población mundial, pero poseen probablemente más del 80% de la riqueza en el mundo. Quizás no tanto, pero un gran, gran porcentaje. En el otro video que hice en el Club de la Mente que se llama ¿Por qué los judíos son ricos? Ahí hablo de muchas estadísticas al respecto de esto, pero este libro que de hecho es de Perry Stone, se descifra el código judío, ¿puedes verlo? Así se llama, se descifra el código judío. Él habla de 12 elementos, 12 secretos para transformar a tu familia, tu vida, tu salud y tus finanzas utilizando los principios judíos, enfocado pues en un ámbito un poco más religioso que el libro anterior. Entonces, obviamente estos códigos o secretos van un poco más hacia el tema religioso, pero de cualquier manera podemos tener grandes, grandes aprendizajes en el mundo fuera de la religión para poder obtener mejores resultados en nuestra vida. Porque al final, pues, esto tiene la finalidad de darnos una ventaja en cómo vivimos y en cómo logramos resultados. Te voy a compartir entonces ocho de estos códigos que se mencionan en el libro. Lo primero de ellos dice los principios de la Torah. Definitivamente están basados en estos principios que todos conocemos, es el libro sagrado de ellos y lo utilizan mucho para saber cómo vivir, en su diario vivir, lo que tienen que hacer todos los días para poder llevar una buena vida. Una vida alegre, una vida próspera, una vida abundante en todos los aspectos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una guía sabia para poder llegar a un fin? Pues obviamente vas a obtener mejores resultados que quien no tiene una guía sabia para poder llegar a un fin. Como lo ves, mis análisis de los libros siempre tienen un principio científico o un análisis lógico. Yo no soy la persona de las opiniones o la persona de las críticas al respecto de los libros, sino más bien la persona del sentido común y el análisis lógico al respecto de las cosas que hay, para que tú puedas entonces decidir qué hacer. Pero básicamente, como te digo, si alguien tiene una guía, los principios de la Torah en el caso de los judíos, sabia para seguir su vida, pues va a obtener mejores resultados. El elemento número dos habla de un pacto abrámico que definitivamente les apoya. También habla de que el hebreo es el idioma de Dios, es el elemento número tres. Todos estos son elementos de la parte religiosa, pero sí te puedo mencionar, por ejemplo, las fiestas y celebraciones, es el elemento número cuatro. Esto, ¿sabes qué? Desde un punto de vista lógico, racional o biológico, es muy importante porque, al menos mi interpretación al respecto de esto, me dice que las fiestas y celebraciones hacen que haya una mayor unión familiar, una mayor creación de tradiciones y culturas, de agrupamiento social y, por lo tanto, esto genera varias cosas. Primero, una unión social entre el grupo, entre el colectivo, que son los judíos, y segundo, una mayor estima personal entre los miembros individuales al sentirse parte de un grupo. Esto que acabo de decir está un poco científico, pero quiero decirte, cuando se juntan para fiestas y celebraciones de manera recurrente, todo el tiempo, muy a menudo, esto se crea en costumbres, que no todo el mundo tiene, que otras culturas no lo tienen tan marcadas como ellos. Si tú ves, la gente judía, de hecho, es de los que más siguen las cosas al pie de la letra, siguen las reglas como son. ¿Y qué pasa cuando siguen las reglas como son en la ejecución de cualquier cosa? Pues, obviamente, logran mejores resultados. Entonces, esto, si tú, este es el elemento cinco, instruyes a toda la cultura, desde niños, a comportarse de esa manera. De hecho, te lo dije en el otro video que tengo sobre este tema de por qué los judíos son ricos, hablar de instruir a los niños desde pequeños al respecto de la religión, al respecto del pensamiento lógico, al respecto de la responsabilidad personal, al respecto de la alta valía de cada uno de los seres humanos, son principios que, aunque no se expresan de una manera directa en sus enseñanzas filosóficas y religiosas, como judíos, sí se crean de una manera contextual en la mente de cada uno de los miembros de este grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, básicamente, en los principios de ellos, por la manera en la que enseñan a manejar la razón, a manejar la agrupación social, a manejar el análisis y que los niños puedan debatir desde muy jóvenes, crean estos hábitos de productividad, de responsabilidad, de manejo del carácter personal desde pequeños. ¿Y qué pasa entonces cuando son grandes? Que, obviamente, van a ser mucho más prolíficos en su vida. Mucho más trabajadores, mucho más inteligentes, mucho menos víctimas en las situaciones de su vida, mucho más prácticos. Y ¿sabes qué? Sí, estamos en un mundo práctico, en donde si tú no te pones barreras mentales para alcanzar algo, es obvio que lo vas a alcanzar. El problema es cuando no tienes esa instrucción desde joven y tu instrucción son las telenovelas románticas, las canciones de los Beatles y las películas de Hollywood, como es el resto de la población. Entonces, por eso es que no logras alcanzar los resultados. Porque, obviamente, cada vez que quieres llegar a un punto, tienes un bloqueo mental que fue creado por 10,000 asuntos que no tienen nada que ver con alcanzar un resultado. Miles de ejemplos. Estábamos hablando la semana pasada de crear empresas. Realmente, para crear empresas, tú no necesitas inteligencia emocional, conectarte contigo mismo, descubrir tu propio ser y tus pasiones. Eso no sirve para nada en el momento de crear un negocio. Pero se requiere explicar porque la sociedad fuera, por ejemplo, del mundo judío, ha creado ese pensamiento de víctimes dentro de la mente. No es que lo haya creado conscientemente, pero por no instruir de una manera clara y robusta, fuerte y directa a las personas desde jóvenes, lo que sucede es que finalmente después es un sufrimiento permanente por no haberse instruido desde el principio. De verdad que lo que te acabo de decir son cosas tan básicas, cosas tan fáciles de entender racionalmente, pero en la mayoría de ocasiones nadie las ve. Y es por eso que fracasa el resto de personas. Porque no han desarrollado esa habilidad de saber, de una manera práctica, cómo lograr un resultado. Fuera de cualquier elemento emocional. Y esto es algo que desde jóvenes instruyen a los niños y a toda la sociedad judía. Muy importante para alcanzar el éxito. Otro elemento que quiero mencionar del último día de hoy, dejar un legado y crear riqueza. Desde jóvenes, de hecho, he escuchado en algunas ocasiones que dice, cuando tienen 14 años les hacen la celebración especial y todo esto. Y en algunas ocasiones, si no es que en todas, realmente no he trabajado mucho en conocer a la civilización judía dentro de, más que a través de este conocimiento que te comparto, pero se les enseña a utilizar el dinero desde esa edad, desde 14 años. En otras sociedades, en otros grupos sociales, no es así. Más bien, nunca se les enseña a usar el dinero. Y una vez más, la manera de manejar el dinero que se les enseña, es mediante lo que dice la película de Hollywood o lo que dice la publicidad de MasterCard. Y basado en eso es el manejo del dinero. Es obvio que eso no va a tener un buen fin. Pero bueno, esas son algunas de las enseñanzas del día de hoy. Se descifra el código judío, el ADN del judío del éxito. Perry Stone es el autor. Fabuloso libro, realmente recomendado. El Club de la Mente, lo que es, es el reto más grande por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Un libro cada día. Déjame comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. Si te gustó este video. Y compártelo para que otras personas puedan alcanzar esos conocimientos y lograr los resultados que están buscando en su vida. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Gabriel Blanco. ¡Gracias!